El campo no para, ni mucho menos los agricultores, quienes a diario se levantan para llevar a la mesa las verduras, las frutas y las bondades de sus huertos. Es así como los locatarios de la Feria de Gualañé, ubicada en Avenida Libertad, esquina Luis Cruz Martínez, ofrecen al público sus productos. Bueno, nosotros llegamos, no hay media de la mañana, hasta las dos de la tarde. Bueno, aquí productos de nosotros fresquitos, tenemos en este momento la lechuga, el brócoli, el coliflor, tenemos el cilantro, el perejil, la selga y entre eso muchas cosas más que tenemos el zapallo, la papa, la cebolla, el ají, el poroto verde, las frutas, las conservas, frutos secos. Tenemos las plantas, las plantas en espil para llegar y plantar. Bueno, porque son productos de acá que son tomados fresquitos en la mañana y eso la gente le agradece y esos son los clientes que tenemos nosotros todos los días que nos visitan. Tenemos el mote fresquito que vienen a buscarlo y como digo, las verduras son tomadas en la mañana. Los encuentran durante la semana desde las 10 de la mañana aproximadamente.